En uno fue la voladura de un territorio soberano, porque las embajadas son territorios soberanos y como tal, por expresa disposición de la Constitución Nacional, es materia exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la investigación quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hubo escándalos varios durante esa investigación, porque hasta un ministro llegó a sugerir que no se trataba de una explosión, no sé si ustedes recordarán, sino de una implosión, como que había explosivos adentro de la embajada y se armó un escándalo infernal, hubo pericias, en fin.